Le debemos a mi papá y muchas cosas más le debemos a mi papá Oye Espinosa, ¿dónde vive tu papá ahorita? En California En California Así es ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? Unos dos, tres meses Unos tres meses Usted no se quería perder la oportunidad de estar contigo el día de hoy Y aquí está con En Sabadaso ¡Bienvenido! ¡El papá de Espinosa Paz! ¡Don Isidro Chávez! ¡El papá de Espinosa Paz! ¡Ah! ¡El papá de Espinosa Paz! ¡Erechimosa! 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 Gracias, gracias. Por favor. Gracias. Mario. Don Isidro. Este señor, ahí donde lo ve, su hijo es uno de los mejores compositores de México. Pero él no ha renunciado a como empezó trabajando. Por más que Spinoza le ha pedido, papá, ya vente conmigo a trabajar. Es verdad que usted sigue trabajando en la pizca. Con mucho orgullo sigo trabajando y voy a seguir trabajando. Y va a seguir trabajando. ¿Y siente orgullo de su hijo? No me cae en el pecho lo orgullo que siento yo por todos mis hijos. ¿Sabe lo feliz que nos hace su hijo con sus canciones? Pues sí. Sí, porque si me hace feliz a mí, debe ser feliz todo. Don Isidro, ¿y es cierto lo que dice la canción de su hijo? Que le ha notado que usted se quiere regresar para el rancho. Toda mi vida he deseado regresar al rancho. ¿Y por qué no? Pues la necesidad nos llevó. Y ahorita, gracias a Dios, hay otras cosas que nos detienen allá. Pero ya nos cambió la vida. Nosotros queremos agradecerle al momento de escuchar la historia de Spinoza Paz, que a lo mejor muchos no sabíamos. ¿Usted fue el motor para sacarlos adelante en un momento muy difícil ante la pérdida de su esposa? Ese fue el motor principal. Ellos son lo que su mamá quiso que fueran. Y sigue su mamá viendo por ahí. Yo quiero que Spinoza, usted nos cuente un poquito. Cuando muere la mamá de Spinoza, él ya había grabado su primer tema. A ver si no miento, Spinoza. Y una vez pusiste tu grabadora, y era la primera vez que te escuchabas. El primer tema que tú grabaste, le pusiste play. Y llegó tu papá y te dijo que qué falta de respeto escuchar música después de haber muerto tu madre al poco tiempo. Y ni siquiera te había dado la oportunidad de decirle, papá, ese que escuchas soy yo. ¿Es verdad esto, Spinoza? Mi papá siempre ha sido fuerte, siempre ha sido regañón, siempre le han gustado las cosas bien hechas. Y él no sabe, yo creo que no se acuerda. Pero una vez, le voy a recordar, y yo sé que él no se acuerda. Pero ahí fue uno de los inicios de mis sueños, me acuerdo que después de que mi mamá murió y que fuimos a... Que cruzamos, que nos dejó ir al migra. ¿Te acuerdas, papá? Cuando cruzamos por Avaprieta. Y llegamos, y un tío me llevó con un grupito que ensayaba cerca de Dixon, papá. Los Ponteras. ¿Eh? Los Ponteras, ¿no? Algo de los Brasaderos, no recuerdo el nombre del grupo. Y voy, me llevo mi grabadora, y me dan chance de cantar una canción. Mi papá era herido, lastimado por la muerte de mi mamá, igual que todos. Yo llegué, y en el cuarto puse la canción que yo había grabado. Y mi papá llega, abrió la puerta y me dice, Hijo, apaga eso. Que no te duele a ti. Y me pegó una regañada, con justa razón. Y yo no le quise decir, ¿sabes qué, papá? No es música, soy yo escuchándome. Nunca había cantado con un grupo y era yo escuchándome. A lo mejor no se acuerda. Pero quiero decirte, papá, que esa vez no estaba escuchando música, estaba escuchándome a mí mismo. Porque fue mi primera vez que yo canté en un grupo. Y te pido perdón si pareció que estaba escuchando música. En realidad no fue así, estaba yo escuchándome. Algo que yo había grabado y que lo puse. Era una cumbia, me acuerdo. Y eso fue. De ahí inician el sueño de la música. Yo sé que mi papá no se acuerda. Hay muchas cosas que me enseñó que yo sé que no se acuerda. Y estamos agradecidos. Igual no sabe ni se imagina siquiera todo lo que hizo por nosotros. Ha hecho muchas cosas. Y una de ellas es ser honestos, ser trabajadores, ser personas de bien. Mi papá no toma. Yo no tomo. Y mi hermano tampoco toma. Mi hermano no fuma tampoco. Yo no fumo. Y el papá no fuma. Yo no estoy diciendo que sea malo, que las personas que toman no tienen valor o las que fuman no tienen valor. No, no, simplemente nosotros no lo hacemos. Él nunca nos dijo no hagan esto, no hagan aquello. Nunca, nunca, nunca. Nosotros simplemente hemos seguido su ejemplo. Y yo estoy muy orgulloso de que sea mi papá, de tener sus apellidos. Yo no sé si yo hubiera podido tener un papá como él. Él ha sido un gran ejemplo, un caro ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Y no, hombre, no, no, yo... Señor, señor, le tengo una pregunta, don Isidro. Normalmente los hijos siempre absorbemos todos, todo de nuestros papás, grandes enseñanzas y aprendizaje. Pero yo le quiero preguntar a usted, como papá, ¿qué ha aprendido de su hijo, Isidro? No, pues, aprendí mucho. Ya habla más. Antes no hablaba. Cuéntenos, don Isidro. Sí, a mí me gusta mucho el trabajo hablar aquí, delante de las... ¿Y a ella también, apa? Yo, se me hace más fácil hacer unas cien cajas de agua que hablar aquí donde estés. No, pues, yo he aprendido de él muchas cosas. Lo primero es que, si lo quieres hacer, lo quieres, lo puedes lograr. Él empezó de cero. Y muchas veces lo rechazaron. Y llegaba, pues, triste, la verdad, está llorando. Pero nunca se dio. Nunca se dio. Y yo le decía, pues, mejor es de que te trabajaron, pues, es más seguro y más sano y más todo. Dicía, no. Yo, mi mamá dijo que ella tenía un artista en la casa y yo voy a ser artista. Y yo, mi mamá dijo que sí es artista. Aprendió su perseverancia. Y usted, como papá de Don Isidro, sentía el dolor de su hija al ver que le cerraban las puertas. Y usted no podía hacer nada al respecto. No, porque todo caía en dinero. Todo caía en dinero. Y nosotros no lo teníamos. ¿Se sentía con impotencia? Sí. Está hasta con coraje y con nuestro gobierno que no nos deja vivir en nuestro país. Porque nosotros andamos afuera porque no nos dan la oportunidad aquí de trabajar. Y si nos dan la oportunidad de trabajar, no nos pagan. Por eso andamos allá. Don Isidro, ¿se acuerda la primera vez que escuchó a su hijo en la radio? Sí. Yo lo vi grabado. Porque yo andaba trabajando. Y concursó en un concurso de radio. Y uno ganó. Para los jueces no ganó, pero para la gente sí ganó. Y eso fue una cosa muy bonita. Ahí en el rancho, nomás el radio se oió, creo. Se oía el radio en todo el rancho. Toda la gente lo puso. Fuerte. Ha sido muy complicado todo esto que vivieron, no solo Isidro en su carrera, sino sus hermanos, su esposa. Todo esto que ahora usted tiene como papá, tiene una familia. Le pregunto, ¿ha valido la pena todo este sacrificio? Sí, sí. ¿Por qué? Pues por lo que se ha logrado, se ha logrado. Como él está en lo que él quería. Y nos tiene a todos bien. Nos tiene a todos bien, gracias a Dios. Y qué bueno que pasamos por ahí. Como, la verdad, yo quiero felicitarlos porque estamos aprendiendo mucho de ustedes. De anteponerse a las adversidades, de sacar la casta, de luchar, de caerse y de levantarse. Y millones de personas nos están viendo en América Latina, en México, en Estados Unidos. Ustedes están dando un ejemplo enorme. De perseverancia, de constancia, de garra, de fuerza. Están siendo un ejemplo enorme para muchísimas familias. Muchas gracias por abrirse y estar aquí con nosotros. Gracias, sí. Te quiero mucho, Isidro. Nos vamos a ir a un corte comercial. Pero al regresar, vamos a bailar, a cantar con Espinosa Paz. Lo mejor que sabe hacer.